Buenas noches, buenas noches, gracias por estar acá como siempre todas las noches a las siete y media de lunes a viernes a través de la plataforma digital más importante del país cachicha punto com. Este servidor, Braulio Guzmán, como siempre, acompañado del doctor Rafael Guzmán, tenemos pues esta responsabilidad como ir a la escuela todos los días, acá todas las noches. Tenemos esta asistencia que no debemos de fallar para así poderle entregar un contenido diferente, algo que no va a encontrar en ninguna otra plataforma digital o programas radiales a nivel digital que puede encontrar acá en la República Dominicana. Acá cachicha, marcando la diferencia con respecto a temas de salud, con una modalidad fresca, con una modalidad interactiva en la cual usted puede participar con nosotros y realizarle diferentes preguntas a los invitados y al doctor Rafael Guzmán, que siempre se encuentra presente, haciéndole pues énfasis al objetivo principal de este programa, hablar sobre temas de salud. Muy buena noche, doctor. ¿Cómo se siente? Gracias, muy buena noche, Braulio, y muy buena noche a todos nuestros distinguidos amigos que nos siguen a través de esta plataforma importantísima y quizá la más importante de la República y cuidado de muchos países latinoamericanos. Nosotros transmitiendo del primer Santiago de América y para el mundo entero lo que es Plan Médico, el primer programa preparado de manera virtual y de manera directa donde tiene el objetivo que usted ha dicho, que al final del programa usted puede quedarse con la seguridad de que algo importante habrá aprendido que le puede salvar la vida. Ok, entonces es la primera vez que quizás usted nos está viendo, pues tiene la oportunidad de encontrar de manera pregrabada en la plataforma de YouTube directamente en el canal de Cachicha TV, diferentes programaciones que hemos hecho acá en Plan Médico hablando sobre un sinnúmero de patologías o enfermedades, quizás dándoles retoques nuevamente. Si un día hablamos de diabetes, pues otro día también lo hacemos, pero con otro, un énfasis diferente o un color diferente, un enfoque diferente. Y siempre tratamos de buscar temas que sean de interés popular y cuando hablamos de interés popular es que a usted le vaya a gustar y le vaya a prestar atención porque no podemos venir aquí a hablarle sobre la función de los ribosomas o del aparato de Golgi porque ni a nosotros nos interesa. Yo creo que el doctor quizás como médico de muchos años de práctica, no recuerdo cuándo fue la última vez que pensó en el aparato de Golgi o ribosoma, solamente como cultura general, cosas que no van a interesar a ninguno de nosotros, pero como usted puede ver en el título del pie del video que tenemos o de esta entrega que tenemos en el día de hoy, vamos a hablar sobre algo que hemos escuchado mencionar desde hace mucho tiempo y que muchas personas siempre lo relacionan al corazón y siempre lo relacionan a un robot como un cyborg. ¿Por qué? Porque van a incorporar dentro de su cuerpo un aparato tecnológico que va a potencializar las funciones fisiológicas en el cuerpo que se encuentren alteradas. Así mismo es. Básicamente, como dice el título, vamos a hablar sobre los marcapasos. Y yo pensaba antes que marcaba los pasos era que uno caminaba, pero es así. Marcar los pasos, los latidos cardíacos de la vida. Ah, perfecto. Y qué mejor que tener acá la presencia del Dr. Rafael Guzmán para que nos pueda hablar y nos pueda revelar los misterios del marcapasos, pero con un lenguaje que podamos extender. Y a ustedes que se queden bien sentaditos y con las orejas bien atentas para poder recibir todo el contenido que el Dr. de manera gratuita nos trajo en el día de hoy, Dr. Entonces, vamos a hablar sobre los marcapasos. En primer lugar, ¿qué es un marcapaso? Bueno, como su nombre lo indica, es un aparato que le marca el paso específicamente a seguir, sea un órgano, sea una estructura, o sea específicamente a nivel militar quizás a un ejército. Pero en este caso vamos a hablar del ejército de la vida y vamos a hablar de marcapaso. Pero de marcapaso, como tú dijiste, de vida artificial. Es cuando la tecnología nos ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestro cuerpo. Es el marcapaso. Ese es uno de ellos, de los aparatos que se inventaron para salvar la vida de pacientes donde se había perdido, lo que llamamos nosotros, el control del ritmo cardíaco y por ende la caída de los latidos ectópicos naturales que tiene el corazón. Pero se le pone esa plaquita con esos cables. Al corazón directamente. Esa plaquita es la que alberga como la electricidad. Esa es la pila electrónica que maneja la calidad de vida para dar los... ¿Y esos cables se van directamente conectados al corazón? Sí, van a diferentes áreas del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. ¿Cómo va a ser? Y es lo que permite que se produzca. El marcapaso, tenemos un marcapaso natural. Nuestro cuerpo nace con un marcapaso natural que está colocado en el medio del corazón. Específicamente donde está la válvula auriculo-ventricular, específicamente... Algo sinusal o sin diálogo. Se llama el nodo sinusal, exactamente. El nodo sinusal es quien hace la posibilidad de que se despegue. Como quien dice, es donde la descarga eléctrica comienza. Y parece que el cuerpo humano es eléctrico completamente, porque no solamente es el corazón, sino también el cerebro funciona con electricidad. Por eso hay estudios que se llaman electroencefalograma, electrocardiograma y ahí tenemos electromiograma. Porque en verdad el cuerpo humano se transmite como una potencial unidad eléctrica que tiene que ver con unidades de funcionamiento virtuales y esenciales como son el latido cardíaco que te permite que la vida lata junto con él. O sea que tenemos una pequeña batería natural, biológica, dentro del cuerpo. Por eso es que quizás podemos sentir corriente si nos topamos o topamos una nevera. Somos eléctricos. Somos eléctricamente potencial. No nos damos corriente. Porque pasa electricidad incluso por la neurona, a nivel de la sinapsis y todo eso. Sí, mira que somos tan eléctricos que la tecnología de los nervios tienen una envoltura, igual que los cables eléctricos que hay en el mercado. Exactamente, hay una membrana llamada mielina que envuelve los nervios y evita que las funciones neuronales se pierdan. Es cuando se organiza para que esto se produzca de manera directa. Para que conduzca mejor la electricidad. Claro, la gente como los diabéticos, los pacientes que tienen neuropatías, que son alteraciones de estos nervios, especialmente porque la mielina se altera y hay descargas eléctricas que se salen. Es como si la corriente se saliera de su sitio. Y bueno, en ese sentido, el marcapaso natural se pierde su objetividad, sea por enfermedades como la diabetes misma, como enfermedades, alteraciones de la parte que tiene que ver el tejido conectivo y también muchas inflamaciones que van a dañar no solamente las válvulas, sino también estos nódulos importantísimos que son los que se encargan de producir la iniciación de la descarga eléctrica en nuestro cuerpo. Doctor, entonces podríamos decir que principalmente o cuál sería la función del marcapasos con respecto a los síntomas que vaya a sentir una persona. Por ejemplo, yo estoy normal o por qué yo necesitaría un marcapaso, podríamos decir. Cuáles son los síntomas que me indicarían que yo necesito que me implanten un tipo de artefacto. Exactamente. Los síntomas más importantes que podemos notar en lo que llamamos nosotros el por qué un marcapaso es que ya comienzan a haber síntomas de bradicardia. Es cuando el corazón deja de latir a la cantidad de latidos que normalmente debe hacerlo. Ya aquí los latidos pasan o dejan de llegar a 60 latidos por minuto y se quedan en 40, en 30 y hasta en 20. ¿Qué significa esto? Que con una capacidad de latido de esta índole, la vida no es posible y comienzan a presentar los síntomas, como tú dijiste, del mareo. Es lo primero, porque no le llega suficiente sangre al cerebro. Que no hay mucha contracción. Exactamente. Hay una debilidad general, pérdida de la fuerza, el vértigo, que es el mismo mareo disfrazado de un vértigo famoso de Menier, que lo menciona mucho. Los trastornos de calambres en el cuerpo y la parte más delicada, que son los síncopes, que es cuando el corazón se detiene de manera brusca y las personas caen inconscientes. Incluso dura un tiempo que a veces, si se persiste en esta inconsciencia, puede causar la muerte. Doctor, entonces una pregunta. La parte sinubial, que es la encargada como de hacer la función de la batería, es la que le manda la electricidad al corazón. Entonces, cuando el corazón entra en bradicardia, significa que la parte sinubial no está bien y no está mandando la cantidad. El nodo sinusal. El nodo sinusal. Sí, se ha dañado y se puede dañar por hipertensión. No el corazón, el nodo sinusal. El nodo sinusal, que es un punto neurológico que existe específicamente donde se unye la parte del ventrículo derecho con la aurícula derecha. Y hay corriente. Él la produce. Él la produce. Él la dispara. Es como si fuera el detonador. Es quien dice, aquí va. Entonces, ya de él sale la corriente por adegis, que son unos elementos que están a través de los ventrículos y produce la contracción. Cada latido es un disparo. Cada latido es un disparo. Exactamente. Este no se puede reparar. Este no se puede tratar con medicamentos. Si este se jodió, ya hay que sacarlo de ahí. En un principio, cuando el problema de la bradicardia es por deficiencia de algunos elementos tipo electrolitos. Recuerda tú que la electricidad es el intercambio a nivel de la membrana de sodio y potasio. Y el sodio y potasio lo tenemos que tener obligatoriamente en nuestro cuerpo. Este es el cambio de membrana, que es como llamamos de despolarización y repolarización es lo que produce la electricidad. Es cuando se contrae y cuando se suelta. Cada movimiento de eso pega una descarga eléctrica. Que hay personas que pueden transmitir un rayo verdaderamente a través de su cuerpo. Y puede incluso dar corriente. Hay gente que tú le topas y te da un corrientazo. Porque puede transmitir la corriente de manera más fácil que otra. Esto se produce de manera biológica. Cuando este malcapaso se afecta, sea por enfermedades como la diabetes, te había dicho, como el lupus. Como enfermedades sistémicas, enfermedades eritematosas, enfermedades degenerativas. Entonces comienza a perder la función. Y cuando pierda la función comienza a crear síntomas que no se curan ni con jarabe ni con pastillas. Es cuando el corazón no le responde al medicamento que tradicionalmente está utilizando. Siempre, doctor, está relacionado las arritmias cardíacas, ya sea por bradicardia o taquicardia, a una mala función del nódulo sinusal. O puede haber otro factor. El nódulo sinusal está bien. Manda las cargas eléctricas adecuadas para producir la contracción ventricular y auricular. Es el ventricular. Entonces, puede haber otro factor externo al nódulo sinusal que produzca algún tipo de bradicardia o arritma cardíaca. Claro que sí. Los trastornos que tienen que ver con la descarga de adrenalina. Recuerda que estuvimos hablando del estrés. Y uno de los elementos que más taquicardia y posible también arritmia cardíaca puede producir es el estrés constante, donde la persona pierde la condición del ritmo cardíaco. Oiga la palabra más importante que existe, el ritmo. Ritmo significa organización de movimiento. Eso va aplicado al baile, a la gimnasia, al caminar, a todo. Todo tiene un ritmo en la vida. Y nuestro corazón tiene un ritmo. El ritmo circadiano. Y es un ritmo que nos da los latidos de manera orgánica, precisa y en el momento ideal. Un ritmo que puede subir de acuerdo a la demanda de oxígeno del momento que usted está presentando. Y también se puede relajar de acuerdo a que no hay necesidad de tener unos latidos a 100 latidos por minuto. ¿Por qué, doctor, cuando estamos en una situación de peligro, de estrés, o una situación de peligro, de miedo, de incertidumbre, está quizás a punto de ser atracado o va a ser mordido por un perro rabioso que esté en la calle, tu corazón comienza a latir muy fuerte. ¿Qué está preparando el corazón en el cuerpo? Ahí te está preparando para lo que tú tienes que hacer, que es defenderte. O sea, te bombea. Reaccionar. Te llena de todos los pavos, de todos los micronutrientes. Exactamente. Todos los que son elementos de la vida, de la energía y de la fuerza salen al mismo momento. La respiración es más rápida, los latidos son más rápidos y más potentes, y todos los músculos, incluso la pupila de los ojos, está más dilatada. Eso para resolver rápido. Porque se liberó. Te estamos hablando que ese es el momento más importante y por eso está la vida que se ha conservado. Ahí tiene que ver la adrenalina también. La adrenalina es quien la produce. La adrenalina que dispara, entonces la taquicardia. La adrenalina sale porque el cortisol lo libera. Recuerda tú que hay una hormona en el cerebro que es la que dispara la tensión y dispara la alarma. Y es quien hace que esta cadena se desencadene. Pero gracias a esa función está la vida, porque usted puede hacer y rehacer cosas que normalmente no la hace, como saltar un edificio, como levantar un vehículo para sacar a alguien que está en peligro, como meterse al fuego y salir corriendo y tumbar una pared y salir inerte porque tu cuerpo se preparó. Es real. Nosotros tenemos un horse dentro de nuestro cuerpo. Un horse que en momentos especiales puede salir. Se rompe puertas. Por eso sí, hacer cosas increíbles porque la fuerza la tenemos. El cuerpo humano se prepara de una manera tal que puede romper incluso paredes, si es posible, y pasarla. Porque la adrenalina, como tú dijiste, es la molécula que te permite la sobrevivencia. Si estamos vivos, es porque el estrés no ha despertado la necesidad de liberar la adrenalina y no la adrenalina. Incluso se encuentra relacionado a uno de los videos que presentamos hace mucho. La adrenocromo. La adrenocromo. Dejame tranquilo. Donde esta supuesta droga de la élite, donde extraían adrenalina de los bebés. Recuerda que hay personas que hacen ejercicios extremos y hacen cosas tan peligrosas simplemente para liberar la adrenalina. Es una droga. Es como una droga. Es una droga. Pero es una droga que si te hace adictivo, si te gusta. Por eso es que si te gusta el peligro. Y hay personas que se dedican, eso que tú has dicho, a buscar el peligro porque es la única manera de sentirse felices. Lanzarse de un avión, lanzarse de un precipicio para caer en un charco de agua y hacer cosas que para muchos de nosotros el temor no lo impediría. Porque tenemos el mecanismo de defensa que es, cuídate de no hacer cosas que pueden poner en peligro tu vida. Por una pregunta, este marcapaso, ya entrando nuevamente al tema, ¿dónde lo introducen? Lo introducen en la parte obviamente izquierda del pecho, está muy hacia adentro del tejido, muy cerca del corazón, o está un poco superficial, solamente debajo de la piel. Exacto. ¿Cómo se ubica esto? Sí, está debajo de la piel, es superficial. Es superficial. Quienes llegan a la parte del extremo cardíaco son los cablecitos que van conectados. Esto lo colocan médicos, cardiólogos, muchas veces que trabajan con este tipo de procedimientos, con tecnologías especiales y con un área quirúrgica especial. Y esto es lo que ha permitido que muchas personas se hayan salvado la vida porque logran descubrir a tiempo esta necesidad. Si el corazón comienza a disminuir sus latidos y el nodo sin usar comienza a apagarse, usted se apaga. Y al igual que produce una sistolia, que es lo que produce el síncope, que la gente cae de cabeza, pierde el conocimiento y puede también en un accidente derromperse la cabeza, no tanto porque se derrompió por el problema, sino por el accidente de haberse caído. Y entonces aquí viene lo que nosotros llamamos la necesidad de utilizar la tecnología basada en este tipo de artefacto que hace posible que la vida y la calidad se mantenga por más tiempo. Señor, vamos a una pequeña pausa comercial. Este tema está muy interesante. Le tengo una pregunta muy buena también que quiero que me la conteste luego de la pausa. Si una persona recibe un golpe, recibe un trauma cerca del marcapaso y este se daña y este reemplazó el nódulo sinusal, el nódulo sinusal ya no servía. Entonces, ¿quién le va más de electricidad? El paciente mora al instante. Me gustaría que usted me respondiera eso. Buenos días. Después de la pausa hablaremos de ese detalle. Y después de la pausa, quédese con nosotros porque regresamos en breves segundos. No le cambien. Hola, soy Anderson Humor y te invito a que sigas en Cachilla. Preven el coronavirus. Quédate en casa. Protege a tus hijos y los adultos mayores. Sal de casa solo en caso de estricta necesidad para comprar alimentos, ir a la farmacia o una emergencia médica. De esta manera, ayudamos a detener la propagación del virus. Preven el coronavirus. Quédate en casa. Protege a tus hijos y los adultos mayores. Sal de casa solo en caso de estricta necesidad para comprar alimentos, ir a la farmacia o una emergencia médica. De esta manera, ayudamos a detener la propagación del virus. La pandemia es un gran problema. La pandemia es un gran problema. De esta manera, ayudamos a detener la propagación del virus. De esta manera, ayudamos a detener la propagación del virus. Estamos de vuelta. De vuelta con ustedes. Estamos acá en Plan Médico, acompañados del doctor Rafael Guzmán. Las gracias por quedarse con nosotros. en este tema tan interesante hoy miércoles miércoles 21 de octubre ahí viene diciembre casi casi estamos llegando a diciembre y no nos hemos dado ni cuenta y la gente empezando del virus todavía por eso es que no nos damos cuenta que el año ha pasado hace casi un año que esto empezó doctor, todavía he visto personas que salen a la calle con guantes con sus lentes, obviamente la mascarilla sí con sus guantes el guante lo que hace es que le contamina más porque le ponen la mano ya la gente está llegando a un nivel de paranoia de no querer vivir y pensar que si no llega la vacuna entonces van a tener que seguir así y usted va a ver personas que a pesar de que se consiga la vacuna o todo esto pase van a seguir todavía con el hábito de la mascarilla vamos a crear un hábito como tú has dicho el hábito bueno sería el de las manitas limpias del gel en el alcohol en gel tú sabes que los japoneses evitan eso porque los japoneses no se dan la mano ninguno, su saludo es que es lo que hay pero nada de la mano y todo el que tiene gripe anda con su mascarilla en la calle es obligatorio hay que hacerlo que todavía esta cultura siga hasta que este virus caiga y aplanemos la culpa que se está hablando miren señores estamos hablando en el día de hoy sobre marcapasos este aparato electrónico que puede salvar tu vida el doctor Rafael Guzmán antes de la pausa nos explicó en que consiste este tipo de marcapasos a cuales personas se le ha indicado cual es la función o que viene a reemplazar el marcapaso como el nódulo sinusal la función de este nódulo y la importancia de regular el ritmo cardíaco pero antes de la pausa yo le hice una pregunta que quería que me la respondiese en este momento y es que si lo colocamos de manera superficial y una persona recibe un golpe un trauma se cae y daña el aparato daña el marcapasos pero le pusieron ese marcapasos porque el nódulo sinusal que le daba esa carga electrónica no funcionaba entonces si el nódulo sinusal no funciona y el marcapaso recibe un golpe y no funciona como recibe el corazón electricidad y como va a seguir bombeando si las dos fuentes de electricidad ya no existen mucho paciente puede morir por eso al instante claro porque se le quitó la única forma de marcar el ritmo cardíaco y el corazón entra en asistolia porque ya no tenía fuerza de por sí mismo latir y esto conlleva ese gran riesgo entonces existen también gracias a Dios los nódulos como aeroman que tiene un aparato afuera eso mismo un marcapaso cuando viene a ver un marcapaso los gran puestos aeroman ahí arriba entonces existen los nódulos accesorios o estópicos son estos nódulos que hemos visto en pacientes cardiópatas que producen las extracístoles extracístoles significa un latido extra que se mete de la sístole la sístole es el movimiento donde el corazón expulsa la sangre al cuerpo y la diástole es donde la recibe del pulmón para volver a mandarla nuevamente entonces ¿qué sucede cuando estos extracítoles se producen por nódulos estópicos? hay personas que pueden tener no solamente un nódulo sinusal sino 3 y 4 nódulos aparte y comienzan a producir una tormenta de latidos que son los que más arritmias cardíacas producen que también hay que poner un marcapaso salen de manera normal cada quien puede tener 2, 3, 4 eso es independiente como los dientes supernumerarios hay gente que puede tener más dientes pero el que comanda quien lleva el ritmo es el nódulo sinusal ahora cuando este ritmo pierde aparecen los estópicos que tú has dicho y son los que pueden crear las arritmias de taquicardias que generalmente son supraventriculares porque pasan por encima de los ventrículos se meten en las aurículas pero crean una arritmia tal que también hace un flúter que son fallas cardíacas que provocan doctor entonces estas personas que tienen este tipo de aparatos deben cuidarse de estar topando neveras o prenses o que pueden alterar o dañar el marcapaso si el marcapaso es un equipo electrónico que puede dañarse incluso por radiaciones incluso a estos pacientes la resonancia magnética no se la recomienda mucho y poner el celular aquí también tampoco es muy recomendable pero generalmente las personas que tienen marcapaso son personas adultas mayores si te das cuenta es muy extraño que en personas jóvenes se hagan poner marcapaso otra pregunta doctor ya uno te la respondió son personas adultas es raro ver una persona de 30 a 40 años con un marcapaso es muy raro es muy raro pero claro nada es imposible todo se puede producir y si una persona de 60 a 70 años que ya tiene su marcapaso por equio y razón no queremos decir que ya es un anciano pero si entró en la tercera edad está realizando ejercicio está corriendo esto va a forzar el marcapaso el marcapaso está preparado ya para mandarle la cantidad de corriente que le necesita para que pueda bombear la sangre que buena pregunta porque el marcapaso tiene un ritmo único se le ponen 60 latidos por minuto va a seguir 60 latidos tú lo regulas si claro tienes un regulador porque es lo que dice el corazón no puede activarse de manera natural porque entonces hace que se pierda el ritmo que se le ha puesto por eso que esta persona que tiene marcapaso ya no puede hacer ejercicios de manera brusca no ni que force mucho los latidos porque va a quedar igual 60 si porque se va a quedar 60 y la demanda va a necesitar que suba más entonces tú no puedes subirlo entonces puede crear un force innecesario en las funciones vitales del cuerpo humano entonces por eso es importante si se puede se puede con calma tranquilo sin prisa ahí con sus emociones controladas oye no es fácil no es fácil pero si es importante que todos nosotros tengamos el conocimiento de que la tecnología ha ido ayudando tanto y que esa película que veíamos en los años 70 y 80 del hombre nuclear hoy es realidad hoy el hombre usa tecnología ya tenemos rodillas de titanio tenemos intercambios incluso de piezas a nivel de las áreas más importantes de nuestro cuerpo para hacernos funcionar estamos con la parte esquelética anatómica pero ya vemos que tenemos el marcapaso doctor y porque en los campos dicen que cuando va a llover hay que enconder al señor o la señora en el closet es que tiene marcapaso porque jala rayos o jala rayos o le puede dañar el marcapaso de un rayo que caiga cerca porque acuérdate que son tecnologías que pueden alterarse por descargas eléctricas muy cercanas y esto se carga o tiene una batería ilimitada a los 10 años hay que cambiarlo cada 10 años uno tiene un chismén o un chismán se le cambia eso que tú dijiste una batería porque eso es una batería que caramba parece que es una batería eterna porque durante 10 años latiendo y eso no viene bluetooth así que desde afuera una computadora cambie la cantidad de ritmo que le vaya a dar al corazón que desde la computadora que tiene 60 latidos por minuto así mismo vamos a ponerle 65 esa es la reprogramación del marcapaso desde aquí desde afuera porque este mundo está grabando ya te chequean te evalúan y hacen esa posibilidad de intercambiar con el marcapaso interior que tú tienes y regular el ritmo doctor y cuáles son los riesgos o sea que riesgo tengo yo por tener un marcapaso ya sea en el trans quirúrgico o en el post quirúrgico el riesgo que tú tienes primero es que te falle el aparato el segundo es que la parte que tiene que ver con la chip electrónico de la movilidad se altere y otro de los más frecuentes es que se puede infectar el área donde se hace la cirugía como toda cirugía el otro caso es que los cables no estén conectados directamente en las dos áreas más importantes de los ventrículos para producir la descarga eléctrica y crea irregularidades pero son muy mínimas porque ya las personas que están para poner este equipo ya tienen una experiencia que se ha basado en evidencia y en seguimiento y cuarto crear trastornos infecciosos a nivel de lo que se llamamos nosotros los grandes vasos sanguíneos porque puede crear anomalías que pueden latimar este tipo de lesión porque recuerda que son descargas eléctricas que vamos a dar de manera externa a un corazón que está ligado a vasos sanguíneos y sobre todo a coronarios doctor me imagino que este material del cual está creado su parte exterior es biocompatible con los tejidos pero hay cuerpos que pueden rechazar esto claro que sí hay personas que rechazan si el aparato el artefacto ya hay que quitarlo porque si tú lo necesitas y no lo puedes tener entonces te vas a ir porque el cuerpo te da permitiendo poco a poco la reprogramación hay personas que han llegado hasta 20 latidos por minuto que tú no te imaginas cómo es que están vivos su corazón su corazón súper lento y eso la sangre se estanca puede estancarse la nuestra se coagula se puede por eso es una persona que le permiten que estén caminando que estén anticoagulados claro está eso es importante anticoagulante y que tengan también característica de cuidarse con su alimentación de no subir de peso de tener controles de su hipertensión arterial y de su diabetes y de cualquier otra patología que tenga en sí nosotros los dominicanos o vamos a decir los jóvenes de equipo de producción y yo no estamos siempre atentos a nuestro funcionamiento fisiológico del corazón no le prestamos atención porque a veces ni lo sentimos pero siempre está latiendo claro esto puede traernos problemas en un futuro porque al no prestar la atención a algo tan importante que va a definir si tú vas a llegar al futuro o no es algo sin corazón latiendo a nadie es algo que tenemos que pensar a mí no me importa el corazón yo creo que quiero irme a pasear yo quiero ir para la playa a beber pero sin el corazón latiendo tú no puedes hacer nada de eso entonces desde ahora hay que comenzar a adoptar hábitos para no tener que llegar a poner este marcapaso acá en Plan Médico hemos tenido un síndrome de programas hablando sobre enfermedades cardiovasculares y cómo mejorar el buen funcionamiento del corazón y sería bueno que para una próxima entrega pues le traiga quizás ciertos alimentos y hábitos que son buenos para el corazón y para los jóvenes porque quizás nosotros pensando que somos jóvenes no tenemos que hacer ningún tipo de medida preventiva para ningún tipo de enfermedad y eso es un error el caballo que más dura es el caballo que menos se forza por eso llévame tranquilo y trátame como tu mejor amigo para que así podamos llegar junto a la meta final que es la meta donde ya todos llegaremos usted dice entonces que el corazón puede ser que venga con ya latidos predeterminados tú no vas a hacer 100 millones 100 millones de latidos en tu vida parece que sí que tenemos una parte reprogramada como tú has dicho que viene ya programado para ciertas condiciones desde el pecado ya tú eras 75 años tanto y tú te vas o te vas por él o te vas por él pero te vas nadie se queda y nadie se queda porque hay un cuento famoso que escuchábamos nosotros cuando éramos pequeños de un señor que le tocaba el momento de irse y la muerte vino a buscarlo y el hombre coño no quería irse porque el hombre estaba cómodo estaba bien y el hombre hizo todos los malabares del mundo para ni siquiera dejarse encontrar y se ha raspado el caco para que ni lo conocieran y todo la verdad sé que son diferentes diferentes hombres y bueno llega el hombre y se mete en un villar a jugar ahí para que nadie aunque vean que no es el que están buscando y ya después de jugar se pone en la pared y se pone descansado tranquilito porque estaba tranquilo yo sabía que se había liberado eso y llega la muerte se le pone al lado y ya qué vaina este hombre sí me ha dado problema encontrarlo y mira que está el caco pelado al lado y si a mí me mandan a buscar agua en ese lado pero me voy a llevar este caco pelado por si acaso hay que tenerlo que llevarme como quiera lo llevamos y como quiera le tocó por eso que el día que te toca te toca por eso que nosotros debemos de vivir el día a día dándole las gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda siguiendo disfrutando lo mejor que tenemos que la familia que el hogar que son los amigos que son las personas que están a nuestro alrededor y al fin y al cabo no limite sus gustos trate de disfrutar todo lo que a ustedes les guste sin hacerle daño a nadie y haga feliz al que está al lado suyo para que usted también sea feliz señor muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy pues el doctor siempre espléndido en todo lo que hace en toda la información que nos brinda acá muy importante en el día de hoy conocer todo lo que tiene que ver con el marcapasos algo que quizá nosotros como jóvenes no le prestamos atención pero que luego de los 65 70 años puede convertirse en una realidad posible en nuestro futuro si no adoptamos quizá ciertos hábitos que vayan a favor o en beneficio de mejorar nuestro sistema cardiovascular para nosotros ha sido un grande privilegio tener la presencia de cada uno de ustedes como siempre todos los días de lunes a viernes a las 7 y media de la noche las gracias al equipo de producción a Angie por hacer posible toda esta transmisión de manera digital y llegar a sus aparatos tecnológicos y pues adiós también doctor que no se puede no se puede quedar es el principal accional de nuestro señores gracias por compartir con nosotros es un gran honor gracias a nuestro padre celestial que siempre permite que podamos estar aquí y a este equipo maravilloso de Cachicha que ha hecho posible que esta plataforma incluya este programa de plan médico para beneficio de todos nosotros y sobre todo de nuestros hogares así mismo es señores nos vemos mañana Dios mediante seguimos conversando con ustedes